En Juliaca, la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari fue puesta a debate. El Colegio de Ingenieros se reservó su posición en torno al proyecto. En un conversatorio desarrollado sobre la cuestionada construcción de la hidroeléctrica de Inambari, organizado por el Colegio de Ingenieros, los ponentes dieron a conocer sus puntos de vista sobre el megaproyecto. Creo que el Perú tiene que ser un país que tiene que estar del lado de los grandes cambios tecnológicos. Y, lógicamente, para estar como un país desarrollado, tenemos que estar del lado de las inversiones. Pero de inversiones que realmente estén del lado de la población y el respeto, sobre todo, a nuestra región. Aunque todos coincidían en que finalmente debe de velar por el desarrollo de la región, no obstante, la construcción de la carretera interoceánica ha tenido diversos cuestionamientos, sobre todo en materia de medio ambiente, por lo que cualquier proyecto cercano debe de ser evaluado debidamente. Muchos colegas dicen, bueno, pues hay que cambiar el trazo y eso es cuestión de ingeniería, ¿no? La ingeniería la resuelve. Muchas veces no puedo ni resolver un puente de 100 metros y vamos a resolver un puente de, ¿qué? De mil metros, de mil quinientos, de dos mil. Yo creo que el proyecto de la carretera interoceánica, en estos momentos, para nosotros, para esa pobreza que existe en nuestra región, es mucho más importante. Yo les pregunto, ¿cuántas empresas de transporte y de camiones están yendo de Juliaca hasta Iñapario o hasta Puerto Maldonado?